Rafa, la nueva cara Dile a quien dijo que tú y yo somos un amor prohibido No sabe nada Dile a quien dijo que tú y yo somos un amor prohibido No sabe nada Fácil, la nueva cara Sé que te han dicho de mí Que soy mujer y eco Que con toita juego y la trato como a ti Y he escuchado de ti Que coge todo a juego No quiere nada, en serio siempre estás por ahí La verdad cuando nos escapamos De cómo nos besamos Nos devoramos lo rico que la pasamos No sabe las misiones que nos tiramos Nos deseamos tanto que contra el mundo conspiramos Y olvídate en lo que comente o lo que piense la gente Si lo que importa es lo que piensas tú Y olvídate en lo que comente o lo que piense la gente Si lo que importa es lo que sientas tú Dile a quien dijo que tú y yo somos un amor prohibido No sabe nada Dile a quien dijo que tú y yo somos un amor prohibido No sabe nada Y es cuestión de orgullo Cuando fingimos no querernos Pero se contradice la situación Momentos juntos, un impulso No sé si es que labios No sé si es que labios de esos que enchulan Que me comes a eso si me dices te quiero Si también te quiero ¿Por qué sufrir? Si conmigo puedes ser feliz ¿Por qué dejarme ir así? No dejes que nadie decida por ti Y olvídate en lo que comente o lo que piense la gente Si lo que importa es lo que piensas tú Y olvídate en lo que comente o lo que piense la gente Si lo que importa es lo que sientas tú Dile a quien dijo que tú y yo somos un amor prohibido No sabe nada Dile a quien dijo que tú y yo somos un amor prohibido No sabe nada Rafa, la nueva cara Ellos saben ya Lo que voy Oye, rajando la carretera Volumen 2 Becerrano Studio RafaMusic.com Stupid Behavior Lucky Boy Dímelo Bambi DJ Jonas Juanqui Piquete Oh